estamos conectados con sante para mí es un placer decirte bienvenido a la argentina bienvenido a rosario cómo estás y que dice mi gente rosario excelente estamos bien estamos aquí en miami haciendo musiquita preparando lo nuevo proporcionando lo que salió lo primero que se me viene a la cabeza preguntarte qué se conoce de rosario allá cómo ven a la argentina bueno realmente aquí cuando hablas de argentina la gente piensa en buenos aires más que nada y no creo que mucha gente de repente sepa de los sitios en específico a menos que seas argentino o hayas estado allá pero pero la gente lo escucha como que es buenos aires ahora ahora nos ayuda un poco messi viste a nosotros claro no en todos lados aquí messi está ahí ahí la cara de messi sale por todos lados sante vamos a hablar un poquito de música estás presentando este p esta trilogías de p que me llamaron mucho la atención los nombres calculo que tienen que tener un significado cada uno y un hilo conductor pero pero arrancamos por animal para después ir para atrás y para adelante ok bueno un poco de este animal el animal de p es un una cápsula musical donde yo vengo haciendo mucho rap trap hip hop y quería darle un poquito reggaeton a la gente para que vaya y también no sólo para reggaeton para que vaya sino también pues algo más dedicado a al público femenino entonces es una historia de de cuando conoces a una chica o pues cuando una chica conoce a alguien o quien sea un chico o quien como sea pero que conoce a alguien que te gusta y pues ese ciclo de que conoce se conocieron la pasaron bien y luego ya como que quedaron en la actitud pues en mi caso yo lo represento de una chica porque me gustan las chicas pero pero cualquiera lo puede llevar a su a su a su a su stage realmente lo que lo que lo que importa de esto es pues ese ciclo rápido que antes tardaba más ahora como que es mucho más rápido que uno se conoce pero la primera canción es fan ahí estoy conociendo a la chica le estoy sabes como como una introducción como uno está súper 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 como que quiere hacer todo bien tú sabes ya luego dime dime es es planteándola así como me lo venís planteando es como es como una como una película viste inicio nube desenlace exactamente eso es lo que eso es lo que en principio fue mi visión con el ep son tres canciones son diferentes pero tienen sentido o sea están juntas en la letra en los sonidos y bueno si ves el vídeo es una historia un vídeo completo las tres canciones bien bien me decís que le querías meter un poquito de reguetón al tema y y no puedo evitar juntarlo con con venezuela con con el lugar de donde sos como 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 ves la situación perdón si te meto en política y si no lo querés contestar está todo más que bien pero pero preguntar 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 a un venezolano como como ve la situación del país es como preguntar a un argentino che cómo está la argentina no y cómo ves y cómo ves la música allá cuáles son tus esencias de allá yo te digo mira de allá aunque suene raro y todo tengo mucha esencia de la música llanera la música llanera es como con la música del campo así de sabes de los sitios de las afuera y tal y tengo mucha esencia de esa música aunque no esté representada en los sonidos de mis canciones pero tengo crecí escuchando eso pues mucho y también mucha salsa y merengue y pues también al mismo tiempo tango porque mi papá es argentino a pesar de que yo estaba en venezuela mi papá siempre ponía tango y y fitopay y el rock del de ustedes y entonces tengo como esa mezcla bien 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 arraigada de los dos de los dos partes pero si te digo de la música en venezuela hoy en día me siento bien orgulloso porque están saliendo muchos buenos artistas hay muy buenos raperos de verdad que me gusta bastante acapella neutrochori hay varios que le están metiendo nítido de verdad que me alegra eso porque es un es un movimiento que para venezuela es muy nuevo entiendo yo cuando estuve en venezuela hace tiempo yo tengo 15 años 15 años que no voy para venezuela me fui para españa después me fui para me vine para eeuu pero pues siempre estoy pendiente de lo que es lo que pasa porque mi familia está allá pero uno va uno escucha aquí afuera pues si alguien si alguien la está rompiendo lo escucha eso me da bastante orgullo que hay hay buen buena música saliendo de venezuela ahora apache apache es durísimo también hay mucho hay mucho y me decías que tú que tu viejo es 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 argentino y y te dramatizó un poco con el tema del tango el tango la verdad que es uno de los es uno de los ritmos más tristes que existen este para mí es buenísima la la narración de una historia y la crueldad del tango es es durísima que por ahí uno le empieza a gustar cuando lo empieza a entender viste sí sí en ese tema y escuchaste un poco de rock nacional me nombraste a paes hoy se cumplen 30 años del amor después del amor de la salida del amor después del amor que es uno de los discos importantes que tiene pero pero si te llevo para acá te traigo para acá además de invitarte un mate este que calculo que lo he probado y tengo mi mate ahí todo qué qué tango te gusta más si te digo elegir un tango mira de chiquito el primer tango que me aprendí era por una cabeza porque él sabe mi papá siempre está cantando y tal me gusta por una cabeza me gusta volver me gusta me gusta malena qué lindo me gusta bastante sí los mareados me gusta también no nombraste nada es que mi hermana mi hermana también canta tango durísimo y mi viejo siempre estuvo cantando y tocando la guitarra entonces pues escuché un poquito de tango sante estás presentando en lo que va a ir del mes esta trilogía de este p y se viene una presentación en vivo de esto pasa tenés pensado presentarlo en vivo se vienen por ahí un par de presentaciones en buenos aires aquí en miami también creo que primero va a ser una aquí en miami y luego me voy para buenos aires dentro de un mes por ahí bien sí sí les estaré avisando dónde van a ser pero seguro que vienen ahorita los los shows de estos videos cómo cómo manejas el tema de la ansiedad de los nervios de las presentaciones en vivo porque calculo que uno por ahí se acostumbra un poco al laburo en sí mismo de tener que salir a cantar pero cuando uno calculo que presenta algo nuevo algo que la gente por ahí en vivo no lo vio y que uno tiene tanto amor por eso y presentarlo las cosquillas adentro son diferentes sí yo siento que siempre hay como un como una energía y un fuego en el estómago cuando te vas a montar en la tarima pero no es como de siempre como claro que siempre como un poco de nervios porque como quiera está está haciendo una actividad pero yo lo que tengo es como una euforia de montarme y cantar entiendes como unas ganas una energía como de ya la quiero hacer el show ya porque a mí no me gusta no me gusta ni siquiera beber nada antes del show para entonces a veces los shows son tarde entonces yo quiero hacer el show para poderme ir a rumbear pero pero más que nada quiero hacer el show siempre estoy como enérgico con ganas de salir a cantar si es algo nuevo pues no sé la verdad es que no nunca me he puesto a pensar en cómo va a reaccionar la gente ni nada siempre me ya a mí me gusta tanto para cantarla que yo pues salgo feliz a cantarla y al final la gente siempre le gusta lo que sí a veces pasa cuando la canción es nueva que a lo mejor no ves mucha gente cantándola pero la gente está moviendo la cabeza eso está bueno que estén asintiendo con la cabeza ya es buen síntoma sí, sí, claro muevan la cabeza ya yo estoy pues tranquilo, aunque a mí me gusta ver la gente esto la mano para arriba me decías que salió fan estamos presentando animal y amigos para cuándo y amigos amigos salió amigos salió ya ahorita el último viernes del mes pasado salió y ahorita ahorita es que la están empezando a ver en todos lados y pues como te dije fan es la introducción conocí a la chica y me cayó bien todo bien nos caímos bien luego en animal ya hay más confianza ya estamos más íntimos pasándola bien ya directamente y en amigos ya estamos como que bueno amigos y ya o sea que es muy bonito todo y yo le digo en la letra mira me encanta estar contigo y todo y cada vez que te vea tú sabes que todo bien pero pero amigos y ya si la gente te pregunta tú dile que solo somos amigos y ya entonces déjalo así a evitar problemas ¿sabes? porque si no después se complica la cosa y yo tengo mucho mucho trabajo muchas horas en el estudio tengo que ahora irme para muchos shows entonces no tengo tanto tiempo para dedicarle a la a la relación que de repente ella quisiera que yo tú sabes entonces para ser real y hablar directamente pues le hice la trilogía para que vean cómo puede terminar la cosa si se complica mucho es como un consejo para las mujeres para que estén me dejas pensando en si esto es una historia verídica que ya pasó o es un anticipo para la que pueda llegar a pasar es las dos porque es una historia es que pasó pasó obviamente un par de veces pasó esto entonces yo dije bueno vamos a plasmarlo aquí como simplemente va a expresar algo y también para que haya una cierta enseñanza pues bien bien que de la toxicidad no no dura no sale mucho bien no duran mucho las relaciones bien sante te invito a que invites a la gente a que vea los videos a que se conecte con tus redes sociales y a que te siga así que este espacio es tuyo bueno todo el mundo denle para youtube escriban en argentina sante y van a ver una canción que les deis de regalo a argentina que salió en enero un tango drill ahí viene como que toda la influencia del tango con drill ya luego salió el EP lo pueden encontrar en spotify en apple music en youtube también animal EP sante y pueden meterse en instagram s-a-n-t frontini sante frontini y así están todos los demás twitter facebook todo eso es sante frontini y sante frontini.com también ahí pueden encontrar todo lo que lo que está sonando lo que está pasando y bueno este me sale otro nivel que es otro otro video que hice en buenos aires que tienen que estar pendientes para que vayan a ver santi para mí es un placer poder haber hablado con vos espero que esto se repita pronto y ojalá que sea en persona disfrutar de tu show en una mega gira por todo el país seguro seguro estás invitado backstage y allá nos vemos te mando un abrazo grande cuídate muchas gracias gracias hermano igual chau chau yeah chau chau Gracias por ver el video.